¿Se anima un ping-pong? Yo le digo una pregunta y a usted lo primero que se le ocurre me responde. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Lealtad? Lo más importante, gente de bien. ¿Macri? Lo peor que le pasó al país. ¿Futuro? Mucho. Yo sueño los jóvenes, la juventud, los cambios. Yo creo que así como creo que estamos mal, creo que el futuro para Tucumán es maravilloso. Si todos los tucumanos nos ponemos de acuerdo y tratamos de unir todos estos sueños y participar. ¿Juan Manzún? Un gran dirigente que tuve, que fue ministro mío, fue mi vicegobernador. Hablamos con Cristina para que sea ministro de salud durante seis años, me acompañó estos 12 años. ¿Osvaldo Jaldo? También fue un funcionario que me acompañó. Yo me acuerdo cuando le ganamos en esa famosa interna, Juri Jaldo era intendente en Tranca, yo lo llevé a la caja popular de ahorro, después fue ministro del interior, fue dos veces diputado nacional, no asumió, pero fue... Testimonial. Bueno, o sea que no, no, jamás me va a encontrar a mí, nunca hablar mal de nadie. Yo hablo de proyectos, de cosas, pero hablar mal de nadie, no. ¿Jose Cano? Creo que es un adversario, adversario, no enemigo político, que hay que respetar a los que piensan distinto, eso también aprendí, que así es muy bueno para la democracia y para Tucumán que tengamos gente y que nos confronte y que nosotros podamos ser mejores. ¿Inseguridad? La sociedad hoy te está pidiendo un cambio total en seguridad. Yo creo que si usted me dice qué es lo que hay que hacer en el próximo gobierno, lo primero es seguridad, hay que ser implacable con respecto a eso. Y lo que yo les digo, hay que buscar que tengan sentencia, que los policías se profesionalicen, que sean mejores, pero que la justicia acompañe también. Otra palabra, gobernador. Proyecto, sueño y solución para la gente. Y la última, José Alperovich. Quiere mucho Tucumán. Gracias.